Hay que vacunarse, yo sé que hay muchas prevenciones frente al tema y por eso hay que hacer varias aclaraciones. Por esta época circulan muchos virus, todos diferentes. Unos causan resfriados, que son infecciones que se resuelven rápidamente con unas medidas caseras. Pero hay otros virus que causan infecciones más graves, como neumonías, bronquitis, sinusitis. Uno de esos es el de la influenza, de ahí la insistencia en vacunarse. Hacerlo no le va a evitar una gripa o un resfriado común, pero sí problemas mucho más graves que pueden llevar incluso a la muerte. ¿Usted ya se vacunó contra la influenza? No, todavía no. ¿Y te piensas vacunar? Pues sí, toca, toca, claro. La verdad no, no tenía ni idea. No, no señora, todavía no me he vacunado. Falta de tiempo, de información o incluso mitos alrededor de la vacuna contra la influenza hacen que no todo se la aplique. No es la vacuna, no es la vacuna la que le produce la gripa. Es que la gripa se la pegaron, es decir, se contagió por otro virus diferente, probablemente. Es que recordemos que las enfermedades virales respiratorias están producidas por 30, 40 virus diferentes. Lo que pasa es que el único que se puede prevenir es el de la influenza, los demás no. Pero aunque sea solo contra el virus de la influenza, esta vacuna vale la pena, pues evitará serias complicaciones. El problema que tiene el virus de la influenza es que en un porcentaje relativamente más alto se complica, sobre todo en las poblaciones o en los segmentos vulnerables de la población. ¿Quiénes son? Las personas ancianas, los bebés, los diabéticos, las personas con falla cardíaca, con enfermedades pulmonares crónicas, con cáncer, con VIH. Las mujeres embarazadas, o si estén sanas, tienen un riesgo muy grande. Las personas que fuman y los obesos. La influenza, muchas veces la complicación más importante del virus de la influenza es la anemonía bacteriana. Y la anemonía bacteriana ya hace entrar en otro tema, la falla respiratoria. Esta vacuna debe colocarse cada año, pues los virus de influenza que circulan en cada temporada son diferentes. Los efectos adversos que presenta la vacuna son básicamente en algunos casos, una pequeña fiebre y de pronto enrojecimiento y eso no ocurre en todas las personas. Para personas mayores, niños menores de 5 años y mujeres embarazadas, la vacuna es gratis y para el resto de la población tiene un costo accesible. Pregunta en su EPS o en los puestos de vacunación de las secretarías de salud de cada ciudad. Recuerden que es una infección que se contagia muy fácil, así que la vacunación debe complementarse con medidas básicas de higiene como el lavado de manos.